El Teatro México Más todos los artistas mexicanos siempre tuvieron un atractivo inmenso con toda la gente de Colombia Cuando yo llegué aquí a Bogotá, me llamó la atención el Teatro México y daba películas mexicanas ¿Usted llegó a Bogotá en qué año? En 1959 59 Y había pasado el bogotazo Sí, y entonces daban películas muy buenas Y fuera de eso, el teatro también servía para las actuaciones de los artistas No solamente de Colombia, sino también de fuera Entonces aquí hubo una época en que hacían invitaciones a los artistas Yo vine aquí con los caballeros de la canción, un grupo llanero Y también vino un cantante famoso, tenor, el Jairo Villa Vino también... Antioqueño Antioqueño, sí Vino también Jesús David Quintana Ah, el motilón de oro Recién había él triunfado y entonces tenía mucha fama Total que la gente que llegó aquí fue gente ya muy famosa en la música y como artistas Este es el recuerdo pues que hay gracias del Teatro México Fíjense, todo lo que sirve también las universidades para perdurar esas historias que no deben morir Porque esta es la historia de Bogotá Y aquí también supongo que proyectaban películas Sí El cine mexicano, me imagino que artistas Sí, no, todos, todos, todas las películas que tenían atractivos siempre David Martin, Jorge Negrete, Castín, Black King, Dan, Resorte Total que eso era un lleno completo Esto aquí Bogotá Y de las Painarinas, de las Tongoleles y todo eso también se proyectaba Pero tuvieron que haber venido, tuvieron que haber venido porque un teatro que se llame así México siendo famoso por todo Bueno, entonces el público bogotano seguramente observaba aquí como bailaba en ese entonces México de los años 50 Esto tenía un atractivo inmenso Que esto se llenaba prácticamente todos los días Todos los días Y más los domingos, más los sábados Y fuera de las películas pues alternaban también con los artistas Era una Bogotá sana supongo, ¿no? Sí, sí, bastante A mitad de los años 50 era muy sano Bastante, sí Y no era que la gente traslocheara por acá, ¿no? No se traslocheaba mucho Bueno, amigos, seguimos recordando esos viejos tiempos y reconstruyendo la historia de la música en Bogotá Maestro Riaño, cuéntenos Ya estamos en... Seguimos acá en pleno corazón de la capital de la República Yo recuerdo haber tocado en este estalizante Bueno, aquí molestaban para ingresar los músicos, tenían que venir por Martín ¿Qué quedaba acá? Ahí quedaba el Jockey Club ¿Jockey Club? El Jockey Club quedaba frente a la Plaza Santander ¿Esa palabra Jockey tenía que ver algo con pinetes, con caballos? Pues venían de la época pues de los clubes de Inglaterra Jockey Club de Inglaterra ¿Con club? Sí O sea, eran clubes de clases sociales La aristocracia bogotana Sí A tal turno Pero aquí entonces se realizaban fiestas, fiestas sociales con orquestas tropicales también Claro, se hacían los conjuntos de cámaras para amenizar el matriconio, los cumpleaños, las primeras comuniones de la aristocracia bogotana y posteriormente la orquesta tropicales para el baile Entonces, este es un club que ya no funciona ahora, actualmente está una institución educativa Sí, aquí los socios se trasladaron el club para más o menos hoy en día lo que es Rosales, el barrio Rosales, así como se trasladó del centro El club también está abajo de la séptima con ochenta y dos con séptima que está y quedaba aquí, abajo aquí del parque de Santander Entonces, era el centro de negocio de Colombia, centro de negocio y centro político En todo caso, pues aquí desfilaron grandes orquestas, no las voy a mencionar, muchísimas orquestas tropicales Sí, orquestas del parque Ovalán, orquestas que yo haya sabido que aquí se ha presentado Yo toqué aquí con la orquesta Los Ocho de Cabón, recuerdo bailes de matrimonio muy elegantes, muy exclusivos Pero bueno, todo cambia y hoy en día ya no funciona, pero ahí fue la sede de Bogotá Muy bien, muy bien Maestro Borreano, ¿dónde estamos ubicados? Estamos más ubicados exactamente en la calle 16 entre octava y séptima Donde fue la sede del Golf Club, uno de los más famosos clubes de la época de 1950 Porque estábamos también hablando aquí del centro de, a una cuadra distancia de acá, que es el Country Club Los famosos, el Jockey Club, en el Parque Santander y quedaba acá Era donde se hacían las recepciones de la época, de la gente que llamábamos de la Highlight Se llamaba la gente de la Highlight La Alta Alcurnia Exactamente ¿Venían qué? ¿Dirigentes políticos? ¿Quiénes venían acá? Sí, los dirigentes políticos hacían aquí sus reuniones también, sus celebraciones Como también tenemos que tener en cuenta que tenemos las tres iglesias San Francisco, la Veracruz y la Tercera Que era donde se celebraban los matrimonios de la época Entonces en el carruaje de caballos traían a los novios acá A la recepción acá o al Jockey Club ¿En qué época aproximadamente funciona este establecimiento? Este establecimiento funcionó desde los años 40 a los años 70 Cuando el Bon Club se trasladó a su sede actual de la calle 82 con Carrero Octavo ¿Debajo de la Sétima? Entonces aquí pues para esas recepciones o eventos especiales se presentaban orquestas Que eso nos puede... Bueno, entonces Maestro Rodney, ¿qué recuerda? Sí, es cierto Yo vine aquí como a unos 20 contratos Aquí tenía mucho pedido la orquesta La Tremenda Y que después se llamó La Fantástica de Leopoldo Rodríguez Entonces me gustaba mucho porque la orquesta tocaba música clásica Tocaba música tropical, tocaba música del interior De modo que tenía un pedido tremendo Entonces era de mucho caché La gente siempre de corbatín La gente siempre... Sus smoking, tanto damas como los hombres Entonces teníamos mucho pedido con la orquesta Lástima pues que yo no sabía que... ¿Y el público bailaba música tropical, bailable? ¿De qué porros? La gente no se quedaba sentada ¿Pero dónde? ¿En qué parte? ¿Aquí? ¿Dónde estábamos? De pronto lo han transformado Pero espero que se lo leen Era muy... Bueno amigos, vamos a hacer una... Que nosotros nos sentábamos aquí O la orquesta tocaba allá Pero no... Yo sé que esto era más grande Y que mira, así como está... Bueno, vamos a hacer unas tomas Miren acá Esto es una arquitectura un poco republicana Algo así Bueno, este era el famoso Gone Club Entonces esto funcionó años... De los 40 al 70 Miren acá Entonces esto eran clubes Donde se hacían fiestas Hoy en día pues es un café Café también como de caché Se ve que es bien presentadito Gracias